Este amor que tú me has dado Es hermoso dar amor Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sufrido Si ya tengo lo más bello Me da felicidad En un mundo tan ingrato Solo tú amenamente Lo das todo por amor Amante 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 Felicidad En un mundo Tan ingrato Solo tú Amar amante Lo das todo por amor Amar amante 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 Gracias.